Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con suscriptores, como estáis viendo, no pillo el punto, me cago en todo chaval, vale chicos, estamos aquí en una carrera, la cual se llama Ejection, Ejection Sheet, o algo así, no sé por qué, últimamente todas las carreras tienen nombres de naves espaciales del siglo 57.000, pero bueno, da igual, el caso es que no importa el nombre que tenga, como si tiene nombre de patatas fritas, o sea, lo importante es que la carrera sea guay, y esto tiene pinta de serlo, porque hay como una especie de tu compañero y ya te vas a caer, uh chaval, le voy a meter ahí un toquecito que iba a llegar, bueno, bueno, el suscriptor no para de comerse todo, vale, bueno, en realidad todo el mundo se está comiendo, bueno, bueno, la que hay aquí, lea, tío, hay más coche boca abajo que boca arriba, tío, por favor, tranquilidad, tranquilidad en las bases, vale, ojo porque hay que coger por aquí, y saltar encima de la casa de los teleféricos, y posteriormente coger esta otra rampa, tirar a este coche del medio, no, 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 me cago en la casa, no, vale, no me he caído, no me he caído, tranquilos chicos, tranquilos que tengo el control, pegamos aquí el derrape de la victoria, vamos, vale, 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 con cuidado, con cuidado y sutileza, ay, 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 vale, 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 y ahora con mucho cuidado, ay Dios mío, pero de verdad, si es que estos contáneres están puestos mal, tío, que no puedo, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale, tranquilo, oh, 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 madre mía, que le pasa a mi coche, tío, está como, blablabla, ¿sabes? Lo habéis visto, tío, como iban andando, iban andando en plan como tiritando, como si tuviera frío, ¿tienes frío, señor centornos? ¿Quieres que te calientes? Vale, chicos, no pasa nada, tranquilos, olvidad lo que he dicho, ¿vale? Olvidadlo totalmente, Dios, oh, chaval, oh, chaval, no preguntéis cómo han explotado, vale, me he quedado aquí entre dos rocas, a lo mejor es que las rocas calientan a los coches, quién sabe, vale, señora roca, es usted tan amable de soltarme, sería un detalle muy bonito por su parte, ¿qué le pasa a mi coche, tío? Tío, está como clavado, el capó está como clavado en la tierra y me voy a cagar en todo, tío, hay un tío que va ya muy por delante, ¿eh? Esas son cosas que no se pueden permitir en la vida diaria, vale, a ver, a ver, a ver, señor centornos, está usted muy pocho, ahí está, ya está, ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo, hacemos aquí todo el trompaco, ahí está, y ahora con mucho cuidado, Dani, ve bajando poquísimo a poquísimo, o sea, sin volcar, por favor, sin volcar, que volcar está mal, tío, o sea, volcar, no es algo que a la gente le guste, ¿sabes? Porque tú vas andando tranquilamente y si tú vuelcas, pues, significa que me cago en todo, chaval, es que, tío, de verdad, mira que muy lento, mira que muy lento, pues nada, tengo que volcar, ¿sabes? Es como ley de vida, ley de la vida centornada, ojo, ojo, madre mía, que he andado cinco metros sobre dos ruedas, increíble, totalmente, pero tío, quieres darte la vuelta, madre mía, de verdad, me pone totalmente, bueno, venga, pues nada, bajemos la montaña a dos kilómetros por hora, ¿por qué? Pero claro que sí, está súper guay, qué chuli, güey, a ver, compañero, tú ya, cuando tú quieras, a ver, te paras, nos damos la vuelta y aceleramos, pero eso, eso tú ya, cuando tú quieras, ¿eh? Tú sin ningún tipo de presión, hombre, un aplauso, madre mía, tío, la costa, la costa, a ver, espérate que ahora vuelco yo por hacer el tonto, bueno, pues no pasa nada, o sea, vamos cuarto, pero voy a remontar, en verdad no, pero bueno, da igual, da igual, da igual, no pasa nada, lo importante es la ilusión de vivir la vida, vale, mira, hacemos así, cogemos el punto, derrapamos por aquí, mira, madre mía, chaval, cómo estamos, vale, 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 no sé ni por dónde tengo que ir, pero yo acelero, Ya acelero, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, saltamos, ay Dios mío, no te la pegues, bien, 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 ok, 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 nos metemos por dos, pero por dónde hay que meterse, tío, a ver, que no soy un colacao, tío, que esto parece, esto es una fábrica de colacao, ¿no? Ah, no, no, una fábrica de madera, creo, no sé, una fábrica de madera, bueno, también conocido como árboles, ¿sabes? Vale, chicos, a ver, tranquilos, vale, vamos cuarto, ya hay que meterse por aquí, esto parece el típico, la típica atracción del McDonald's, pues lo mismo, ¿sabes? Esa típica atracción que huele a pie, pues es la misma, vale, hacemos así, ojo, vale, perfecto, madre mía, como vimos, puesto el coche inclinado, vale, vale, ojo porque tenemos aquí delante al señor Gigambé, o sea, no Gigambé, o sea, Gigambé es como una B gigante, y aparte es verdad porque la B es en mayúscula, o sea, Gigambé en realidad tiene sentido su nombre, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero tiene sentido, ¿sabes? Ya me entiende, vale, vamos, 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 veo gente aquí que se la está pegando, veo gente aquí que se la está pegando, ¿Puede ser mi momento? Sí, 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 es mi momento, 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 es Vodafone, vamos, vamos, vamos Chau, vaya a saltar con un niño, vale, 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 me la pego, me la pego, me la pego, le aparecemos rápidamente, vale, 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 ok, no sé ni en qué posición vamos, ni qué está pasando ¿Por qué mi coche se tiene que quedar aquí, tío? Es que, de verdad, son cosas que pasan... ¡No! Me cago en todo, chaval, es que ahí tenía la victoria, chicos, ahí, aunque parezca que no tenía la victoria, tío, porque me cago en el coche, chaval, pero ¿cómo se puede quedar un coche así, tío? De verdad, me cago en todo, vale, vale, tranquilo, 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 que tengo el control, vale, vamos terceros, por lo menos tenemos el podio en nuestras manos Aquí delante tenemos al segundo niño, por favor, tienes que pillarle, tío, falta tres puntos de control, tres, 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 pero tío, ¿en serio? Pues, ¿en serio, tío, en serio, en serio? O sea, por favor, ¿a quién se le ocurre hacer una carrera por estos sitios, tío? Con lo fácil que es hacer una carrera por una carretera de cinco metros de ancho por la cual es imposible caerte, pues no Hay que hacer la carrera por un sitio del cual hay menos amplitud que por el pasillo de mi casa, ¿sabes? Ojo, 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 vale, el coche se pone... le entra frío, le entra frío de nuevo, vale, ok, seguimos tercero, no sé ni dónde está el segundo, yo acelero, o sea, yo me la juego La meta está ahí, tío, me va a ganar, me va a ganar, ojo, 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 la curva, madre mía Aquí tenemos una casa prefabricada y vamos, saltamos, ¡eh! ¡eh! ¡Madre mía, chaval, cómo hemos entrado en la meta, increíble, tío! Todo el mundo cree que iba a explotar, pero finalmente hemos quedado con las cuatro ruedas, yeah Bueno, chicos, pues esto es cierto, finalmente hemos quedado tercero, no hemos quedado primero ni nada de eso, pero Hemos quedado dentro del podium, que es lo importante Así nada, pues eso es, dejad un like favorito si os ha molado, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!